¿Por qué estás firmando? ¿Pero presentas acá? ¿Me estás firmando a mí, compadre? ¿A mí me estás firmando, compadre? ¿Por qué estás firmando el carro? ¿Por qué? ¿Estoy en la calle? ¿Qué chucha? ¿Qué huevo, no? Si estás firmando tiene que haber un porqué, peguarocito ¿Entiendes? Un robo, una huevada, firma, peguaro ¿Estás trabajando? ¿Qué pasa? Te vete el paltero, te vete el que tiene ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? ¿Cómo te voy haciendo yo, hermano? Si te estás firmando, uno te pregunta Escúchame, uno te pregunta y no hagas ¿Cómo te voy haciendo yo? ¿Por qué estás firmando? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que hay problema? Si yo te tomo una foto y te parece bien a ti No sé, ¿por qué me vas a tomar, peguaro? ¿Y tú por qué me estás firmando? ¿Me estás firmando acá, peguaro? Tiene que haber una explicación, tú eres peguaro también ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por la hueva no vas a venir a firmar ¿Ah? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? Sí, sí manda todo Escúchame, el hombre se pudre porque lo firma, peguero ¿Qué chucha? ¿Yo lo firmó él? ¿O sea, quiere que se baje para que te haga la caga a él? ¿O sea, quiere que se baje para que te haga la caga a ti? ¿Cómo la caga? Un huevón, peguero ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? Quiero firmar esta vaina porque pasa esta vaina ¿Por eso, peguero? ¿Y cuál es el problema? Yo quiero, en un momento quiero hacer daño, hermano Estoy comentando mi nota, ¿entendí? Esta mi nota, ¿entendí? Yo no quiero... ¿Qué daño va a hacer? Comeré mi nota bien bacán y vas a ganar plata como mierda Si tú quieres firmar, yo tengo que firmar ¿O sea, pasó esto, quiero firmar? Puta, lo firmas, peguero Si tú quieres firmar, yo tengo que firmar ¿O sea, pasó esto, quiero firmar? Puta, lo firmas, peguero ¿Qué chucha? Tú no estás saliendo la huevada, peguero Claro, peguero, ¿tú no vas a firmar con la vida? Claro, peguero Tiene que ser más inteligente ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha?